Bienvenidos a todos, esta es una clase histórica, por primera vez vamos a dar una clase universitaria en el cementerio de la Chacarita, luego de 30 años de hacerlo en el cementerio de la Recoleta. Entonces, más allá de las inclemencias del tiempo, lo vamos a recordar después de 30 años que se sigan haciendo clases acá, este encuentro, este primer encuentro con todo el sacrificio de ustedes. Lo que vamos a hacer es ver a nivel práctico lo que ustedes estudiaron a nivel teórico en la universidad. Entonces de eso se trata nuestra visita a la Chacarita. El cementerio de la Chacarita se inició a partir de las epidemias de cólera y de fiebre amarilla. Primero hubo un cementerio más pequeño en las inmediaciones en el Parque Los Andes, atrás de donde están ustedes. Luego se reinauguró este cementerio de mayor tamaño, son 90 hectáreas. El primer cementerio público es el de la Recoleta, luego vino este, cementerio de la Chacarita, que es el más grande de Buenos Aires, y después está el cementerio de Flores. Los demás datos técnicos ustedes los consiguen googleando, así que nos vamos a detener en lugares raros, no en los lugares más famosos, si el tiempo nos acompaña. Los datos más importantes los encuentran en el Google, acá hay dos guías de turismo muy importantes, y les quiero contar un secreto. A diferencia de la Recoleta, la Chacarita ha sido saqueado en los últimos años en forma terrible. Es la verdad muy doloroso el espectáculo que van a ver, porque se han robado masivamente placas de bronce, esculturas de un metro y medio, de dos metros de alto. El robo que estamos viviendo en la Argentina, esto es muy serio, el robo que estamos viviendo en la Argentina, a nivel Estado, a nivel político y a nivel social, es decir, de la gente, es impresionante. Y ustedes lo van a ver, pero lo van a ver cristalizado en la Chacarita. O sea, lo van a ver manifiesto en pequeña escala en lo que es el latrocinio de todo tipo de obras de arte aquí en la Chacarita. Y también van a ser testigos de lo que fue la Argentina en otra época, porque hay monumentos espectaculares, que son de primera mitad del siglo XX la mayoría. Entonces vamos a ver esos monumentos espectaculares, no para ponernos nostálgicos ni llorones, sino ustedes que son jóvenes, esperemos a ver si levantamos el país, a ver si cambiamos de cuajo y armamos un... No, pero es así o no es así, armamos un país en serio, la esperanza está en ustedes. Van a ver el dolor que significa el robo, porque una obra de arte, una vez que se roba y se funde acá la vuelta, o se vende acá en una feria que está acá a dos cuadras y que nadie hace nada, ¿no es cierto? El dolor es muy grande, el dolor es muy grande. Quiero agradecer a las autoridades del cementerio que hacen todo lo que pueden, con un presupuesto muy limitado, también hay que decirlo, porque es fácil agarrársela con los funcionarios, pero acá la gente que está en la Chacarita tratando de proteger el patrimonio hace lo que puede, pero muchos no pueden, porque hay jueces también, hay fuerzas de seguridad que tienen que colaborar todos en conjunto, y muchas veces no se da basto. Así que entramos al cementerio de la Chacarita esperando que el tiempo nos acompañe. Bueno, muy bien, estamos ya dentro del cementerio de la Chacarita, bueno, si haces un paneo a tus compañeros, tenemos el esfuerzo del alumno también de la UADE, que más allá de las inclemencias del tiempo está aquí presente, y la primera pregunta que les quiero hacer en relación al propileo, ¿de qué orden les parece que es? Las columnas. Dórico, pero tiene base. Ah, muy bien, hay una observación, es dórico, muy bien, pero tiene base cuando en realidad el dórico siempre está clavado sobre el mismo suelo. Muy bien, un estilo dórico, acuérdense que tanto la Recoleta como la Chacarita tienen un estilo neoclásico o neogriego, aquí quizá un poco más fiel a la realidad porque acá hay frontón y del lado del exterior, en el frontón hay relieves, ¿no es cierto? Como en los templos griegos. Así que vemos que son bastante... El arquitecto Juan Antonio Busqueazo, que a fin del siglo XIX diseñó ambos propileos, tanto el de Recoleta como el de Chacarita, fue bastante fiel al modelo griego, ¿no es cierto? Entonces tenemos una entrada griega, una entrada monumental, ¿no? Y se trata de dos cementerios públicos, el primero el cementerio del norte o la Recoleta, donde por las leyes napoleónicas y antes por las leyes borbónicas, se prohibió enterrar adentro de las iglesias y había que buscar un lugar público, más alejado de la ciudad. Primero era el cementerio del norte, pero como la ciudad creció, la Recoleta quedó absorbida por la ciudad. Y después se vino acá más lejos, después de la Fibra Amarilla, con la Chacarita, pero también quedó absorbida por la ciudad. Por eso ahora se usan mucho también los barrios, los cementerios, como los barrios privados, los cementerios privados en lugares más alejados como Pilar, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a asistir acá a ver un elenco de los más variados estilos que vamos a ir identificando. Así que vamos para adelante. Bueno, yo les pido que se acerquen también a ver pequeños detalles, ¿no? Las placas conmemorativas son verdaderas obras de arte. Acá tenemos la placa, por ejemplo, de Ángel Jiménez, que fue un médico higienista, socialista, fundador de la cooperativa El Hogar Obrero, de los próceres de la primera mitad del siglo XX. Un médico que dio toda su carrera por el problema de la prostitución y de las enfermedades venéreas. Él luchó mucho contra el problema de las enfermedades venéreas que había a principios del siglo XX, y que hoy hay cada vez menos. Y luchó mucho por la educación sexual, por educar a los adolescentes. Fue un pionero de la educación sexual. Tuvo una polémica, fíjense, acercate a ver la placa en homenaje que uno hace inadvertido, la obra de Ángel Jiménez, pero realmente fue un héroe. Y si vamos recorriendo lentamente, vamos a ver un montón de placas que hacen homenajes a personalidades, que fueron muy destacadas por distintas razones. A lo mejor no las tomamos en cuenta. Pero, por ejemplo, me quiero detener en esta última placa que tenemos acá, no por hacer propaganda de mi profesión, pero hay muchas placas a docentes. Por ejemplo, esta es la memoria de Elvira Bertoni, que fue profesora del Colegio Nacional Bernardino Rivadavia. Y un escultor destacado de la época le ha hecho una placa, esta placa conmemorativa, que muchas veces, no es que les vaya a pedir a ustedes que cuando me muera me pongan plata para una placa, pero muchas veces los alumnos ponían dinero para que los profesores o los médicos que los atendieron tengan su homenaje. Y fíjense que aquí también tenemos una bóveda, como le decimos acá en Buenos Aires, en México se le dice panteón, porque también nos están viendo en México, a las bóvedas familiares. Nosotros inadecuadamente les llamamos bóveda porque ustedes saben que bóveda es un tipo de construcción romana, pero aquí está la convención de llamarles bóveda. Una bóveda de una familia de origen probablemente japonés, ¿no es cierto? De manera tal que quiero que presten atención también en los pequeños detalles que van a observar. Fíjense el retrato de esta señora. Bueno, cuando se roban las placas perdemos hasta la memoria histórica de quien está inhumado en el lugar, ¿no es cierto? Así que vamos a prestar atención en estos pequeños detalles que son las placas conmemorativas. Ustedes que estudian Historia del Arte, Historia del Arte y Diseño, acá hay una placa en homenaje a un pintor, a un artista, ¿no? Ven que es una paleta como la que usan los pintores para poner los colores. Este Graciano Mendilajarsu fue un pintor muy importante de principios del siglo XX que terminó en un manicomio, no terminó mal, pero tiene pintura en el Museo Nacional de Bellas Artes y pasa inadvertido. Si uno pasa... y fíjense que acá gente del arte de Avellaneda, el hijo le hace un homenaje. Es decir, la comunidad de Avellaneda, en lugar de estar enterrado en el cementerio de su localidad, vino aquí a la Chacarita y tiene su homenaje. Digo como un dato que a lo mejor nosotros pasamos de largo y nos olvidamos de Graciano Mendilajarsu, que tiene obras magníficas, tiene una obra muy triste que está en el Museo de Bellas Artes, que les pido a ustedes que investiguen cuál es. Bueno, la idea es que ustedes vean un monumento, aunque no sea conocido mejor, para hacer el trabajo práctico y el video, porque vamos a trabajar con la Chacarita para también ayudar a rescatar el patrimonio. Y una manera de rescatar el patrimonio es estudiarlo. Acá tenemos la bóveda de la familia Ambrosetti. Ambrosetti fue una familia de pioneros, inmigrantes, pero que dio a luz a Juan Bautista Ambrosetti, que fue el primer antropólogo y arqueólogo que tuvo la Argentina. Ambrosetti fue el que descubrió, por ejemplo, contribuyó al descubrimiento del Pucará de Tilcara, cuando vayan a Jujuy. Estudió todos los pueblos originarios. Fue el primero, ¿no es cierto? Y acá está... ¿De qué estilo les parece que es esta bóveda? Muy bien, neogótico. Acá tienen un estilo neogótico mezclado con otros estilos. Si nos metemos por un pasillo acá medio escondido, van a ver la tumba de un héroe popular también, ¿no? Que a lo mejor algunos de ustedes escucharon hablar. Me refiero a Oscar Ringo Bonavena, ¿no? Que de algún modo se está transformando en un culto popular, por lo que veo. Si te acercás acá a ver las plaquitas, sencillas plaquitas, si podés pañar el nombre de Oscar Bonavena, adentro, lamentablemente, fijate si se lee algo, si no lo ponemos por insert, él se formó en el club Huracán. ¿Conocen el club de fútbol Huracán? Bueno, adentro van a tener toda la iconografía referida a Huracán. De manera tal que los invito a que ustedes lo visiten, lo pasen ahora, vean lo que puedan, y después vamos a ir por un pasillo escondido para buscar tumbas poco conocidas, no las más conocidas. Así que acompáñenme con la cámara también, si podés enfocar para allá, para los chicos, y vamos para acá. Vamos viendo... Les pido que se detengan donde les parezca interesante. Y quiero mostrarles, fíjense acá, por ejemplo, por parar al azar, hacete un primer plano de estos mosaicos bizantinos, neobizantinos, ustedes estudiaron arte bizantino, ¿verdad? Esta es la tumba de Ernesto Canepa, que si mal no recuerdo, fue un médico veterinario famoso, fundador del Hospital de Clínica Veterinaria, donde a ustedes, si se les enferma el gato, el perrito, van a una clínica de animales pequeños en la Facultad Veterinaria. Bueno, Ernesto Canepa fue un pionero, ¿no?, del cuidado de los animales. Hoy salió en las noticias que se robaron un perrito a un indigente, ¿no? Hay un interés hoy por cuidar a los animales, y este fue un pionero, Ernesto Canepa. Fíjense, acercate para ver el detalle de las teselas del mosaico bizantino, ¿no?, que es interesante de apreciar para un estudiante de Historia del Arte. Así que vamos metiéndonos por cualquier rincón, un poco al azar, y vamos descubriendo de todo. Vamos a seguir avanzando por este lado. Fíjense que esta es una verdadera ciudad. Esta es una ciudad de muertos, ¿no es cierto? Miren acá un caso, una cúpula acebollada, que obedece a estilos que nosotros no estudiamos en nuestro curso, o estudiamos brevemente el origen de... La cúpula acebollada tiene su origen en el arte bizantino, pero después tuvo una larga evolución hasta el arte ruso, ¿no?, el arte persa, que nosotros no vamos a estudiar lamentablemente. Pero fíjense, a medida que avanzamos, acá tenemos un templo neoclásico de la asociación Unione Mazalubrense. Mazalubrense es una pequeña localidad de Nápoles, de los alrededores de Nápoles. ¿Vieron donde jugó Maradona al fútbol Nápoles? Bueno, acá este es un panteón social. Es decir, que acá hay gente descendiente de los mazalubrenses, ¿no? Una comunidad de Nápoles. Por decirle, van a encontrar muchos panteones colectivos. Y si nos metemos acá por un rincón, vamos a meternos por cualquier rincón que veamos, improvisando. Fíjense estas cariátides. Qué magníficas estas cariátides que tenemos acá, en la tumba de Carlos Rayo. Cariátides son columnas con formas femeninas. Atlantes son columnas con formas masculinas. Y fíjense lo que les digo, el robo de placas. Acá había verdaderas obras de arte que se han perdido. De manera tal que tenemos mucho para ver y para apreciar aquí en el cementerio. Fíjense, por favor, cuando pasen por acá, una bóveda neorrománica. Pero el románico, ¿se acuerdan? Las arquivoltas tienen formas geométricas. De manera tal que está entre neorrománico y ardeco. Van a encontrar numerosos ejemplos de ardeco. Que ustedes no lo estudiaron todavía. Pero el ardeco es hacer decoración con formas geométricas simples. Como se hacía en el románico. De manera tal que acá tienen una humilde bóveda neorrománica ardeco. Que está de cemento, apenas tiene de mármol solo las columnas. Digamos que es bastante modesta. Y por supuesto, vamos a ver permanentemente el robo aquí en la Chacarita. Bueno, quiero presentarles a María Tuma. Que es la principal responsable de acá del área cultural, turística. Que está haciendo un gran esfuerzo por proteger nuestro patrimonio. Lamentablemente el espectáculo yo no puedo soslayar. Que es muy triste frente a los robos. Y que ustedes hacen lo que pueden. Tenemos que... Yo creo que con la difusión que se haga cada vez más. Y que la colaboración que podamos hacer nosotros. Es detener esta cuestión, ¿no es cierto? Así que muchas gracias por recibirnos. A vos por venir. A ustedes también por estar acá este día. Sí, es muy importante lo que decís. Porque si cuidamos entre todos el patrimonio. Va a ser un esfuercito más. Y conocerlo desde ya es importantísimo. Y valorarlo. Así que gracias por estar. Y por interesarse por el patrimonio funerario. Bueno, si mal no recuerdo, acá estamos frente a la bóveda de Roberano, ¿no? Sí. Que también es el escultor del relieve. Es un autor muy destacado, ¿no es cierto? Perfecto. Luigi Trinchero. Es Trinchero que Oscar de Masi hizo un trabajo, un libro entero sobre la familia Trinchero. Así que fijate el relieve de un escultor que también participó en el Teatro Colón, para que se hagan una idea. Y otra cuestión, si virás ligeramente la cámara, veamos que hablamos de la prostitución y de la educación sexual a través de la obra Ángel Jiménez. La Asociación Ostétrica Argentina tiene ahí un relieve que también es un destacado escultor que ustedes van a encontrar en otras grandes obras de arte. Si te acercás al relieve de él, lo vendría a ser el tímpano, ¿no? Entonces, hacete un enfoque a este relieve que ustedes si investigan, si alguno de ustedes elige como trabajo práctico, les encargo que investiguen al escultor que es muy destacado. Y otra cuestión, si te acercás lentamente, voy a obedecerte a la camarógrafo, el trabajo que hay en el cuidado de los materiales. Por ejemplo, acá tienen un trabajo que se llama fiamantado. Este es un trabajo que se le hace al granito, ¿no? Con dos técnicas, hay dos técnicas. Una con fuego que se provoca un quiebre del material y otra con unas puntas de diamante que en lugar de dejarlo liso y lustrado, lo dejamos martelinado. ¿Lo ven? Es una textura muy interesante de ver. Este, en cambio, está lustrado a plomo. Y esta combinación de materiales que acá vemos en rojo, también las podemos ver en otras tonalidades. Por ejemplo, acá la vemos en gris, con un mármol gris uruguayo. De manera tal que es muy interesante de ver cómo los arquitectos, cómo los diseñadores, aprovechan técnicas, aprovechan colores para poder construir, no, su idea artística, no, su diseño. Les quería mostrar al azar la tumba de la familia Biasotti, que es de principios del siglo XX, que es un estilo que va con esa cúpula cebollada entre Centro Europeo y Arnubó. O sea, hay una mezcla de estilos. Y si se acercan acá al Rosetón, hasta van a encontrar elementos neogóticos. Pero la principal influencia es Arnubó, ¿no es cierto? También Biasotti está vinculado a otra localidad, así como hablamos de Cacache, fundador de Santa Teresita, que vimos la placa. Este está vinculado a San Bernardo, de manera tal que van a encontrar pioneros. Así como en la Recoleta hay pioneros de nuestro país, aquí también los van a encontrar. Hecha con mucho cariño, con mucho amor. Acá hay mucho amor dispuesto. Así que les voy a mostrar el homenaje a mi gran maestro y mi gran profesor, que lo descubrí el otro día simplemente caminando, vagando por aquí, por la Chacarita. Bueno, acá tienen una magnífica bóveda de Luis Bettinelli. No sé si está vinculado a la familia del pintor, claro, Bettinelli. Pero van a encontrar una escultura de probablemente la viuda, o no sabemos bien porque se han perdido las referencias, del escultor Concetti, un escultor italiano. Fíjense el detalle de la obra de mármol de Carrara, que está a la misma altura del barroco, porque fíjense el drapeado. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cómo con el mármol en la Grecia helenística también se puede sugerir la anatomía? ¿No es cierto? Entonces es un trabajo magnífico, fíjate en los detalles. Y aprovecho que acá al lado descubrí la bóveda de mi gran maestro, que fue compañero de mi padre en la Escuela de Bellas Artes, en la Perilano Puerredón, que es la familia Bava. Nuestro homenaje al profesor Lelio Bava, que fue una autoridad importante del Ministerio de Educación en materia de inspección, en colegios, y profesor de Bellas Artes, diseñador. Diseñó el uniforme que usa la Fuerza Aérea. Así que mi homenaje a Lelio Bava, que es un homenaje de corazón. Y acercate a ver la parte posterior del vestido de esta señora, ¿no? Fíjense que es una obra maestra, que está acá en la Chacarita, que lo tenemos a mano. No tenemos que irnos a Italia. Bueno, dentro de un rato, esta es la parte central del cementerio, porque es donde están las capillas de los responsos. Van a empezar a ver circular mucha gente en un estado de dolor. Nosotros estamos en otra etapa ahora, en una clase, de manera tal que aprovechemos ahora para ser respetuosos del dolor ajeno. Acá hay dos escultoras. Una escultura de un escultor hoy olvidado, Troiano Troiani. Si querés hacer un zoom, bien, y si no, lo ponemos por insert. Troiano Troiani tiene un montón de obras. Ahora, fue colaborador de Alejandro Bustillo. Le han atribuido una mentira que van a encontrar en todas las páginas de internet, en las notas de los diarios, que es el monumento a la coima. Una mentira total, monumento a la coima cerca de la UADE, que yo ya les expliqué. No es el monumento a la coima, es el monumento al contribuyente, al que con sus impuestos logra solventar la obra pública. Han armado el mito urbano que Troiano Troiani hizo el monumento a la coima. Todo mentira. Y allí mismo, si caminamos un poco... Bueno, acá tienen otro gran escultor que, no sé si ustedes no se acordarán del Gato Dumas, el cocinero, que estaba en televisión. Bueno, el abuelo del Gato Dumas fue el que introdujo la cocina como rama del arte. Y ahí lo tienen. Alberto Lagos es el autor de esta escultura que también está frente a la de Troiano Troiani. O sea, dos magníficos escultores argentinos. Bueno, Troiano Troiani italiano, de influencia italiana. Y Alberto Lagos, de influencia francesa. De manera tal que los tenemos enfrentados a dos grandes maestros que ustedes después van a ver en monumentos en todo Buenos Aires. Entonces, muchos artistas. Vamos a ver si podemos ver alguna capilla responsorial. Vamos a ver grandes muralistas también adentro. Así que vamos a entrar, con autorización de la licenciada Tuma, a una capilla antes que empiece la actividad, a ver pintores murales, muralistas. Estamos en un lugar que muchos de ustedes pasaron por acá. Yo, por lo menos, muchísimas veces. Porque es la capilla de los responsos. Que muchos porteños, cuando traemos a alguien fallecido a la Chacarita, pasamos por acá, donde está el sacerdote, y hace el responso. Es un lugar triste. Y aprovechamos que es temprano para poder mostrarles las obras de Emilio Centurión, que es un gran pintor muralista. Ustedes van a encontrar obras, por ejemplo, en el Automóvil Club. Emilio Centurión fue un pintor muy destacado en la década del 40. Esta zona de las capillas de los responsos, si mal no recuerdo, acá tenés otra obra. La Resurrección de Lázaro, porque acuérdense que ponemos episodios bíblicos que estén relacionados con la muerte y la esperanza de la resurrección. ¿No es cierto? Esta área es de los años 40. La inauguró el Cardenal Copelo y entonces vamos a encontrar muchas obras de artistas que tenían mucha importancia en la década del 40. Alberto Lagos, Irurtia, Emilio Centurión, entre otros. Entonces, los pintores muralistas también forman parte de nuestro patrimonio, no solo los escultores. Lo que pasa es que en los cementerios hay más escultores porque la escultura permite la intemperie, estar al aire libre. En cambio, la pintura mural, ustedes saben porque estudiaron Mesopotamia, Egipto, es más de interior. ¿No es cierto? Les quiero mostrar algo que pasa desapercibido, que es una cerámica. Pero este ceramista fue muy importante, fue un grabador que se llamó Juan Antonio, coincide con mi nombre de pila, pero más que nada porque ustedes si empiezan a investigar sobre la obra de Juan Antonio, fue un gran grabador. El grabado es una disciplina que empieza a partir de tomar una plancha, un original, hacerle incisiones, entintarla y hacer muchas copias. En este caso es un ceramista, pero está acá el Sagrado Corazón de Jesús también. Yo soy la resurrección y la vida. Y al lado están las oficinas del arzobispado, que estuvieron a cargo del Cardenal Bergoglio, antes del Cardenal actual, del Cardenal Poli. ¿Sí? ¿No es cierto? Buen día. Las oficinas del arzobispado que cumplen un gran servicio, seamos creyentes o no tan creyentes, cuando se nos muere un ser querido, aquí está el sacerdote al pie del cañón dando el responso. Y esta es la oficina que atiende estas cuestiones. Aquí la gente del cementerio de La Chacarita ha hecho el rescate de un cristo yacente, que desde acá le mandamos un saludo al exalcalde de Crevillén, que hizo una hermosa exposición en Crevillén, Alicante, Valencia, sobre el cristo yacente que ellos tienen allá de Mariano Benliur. Fíjense, el cristo yacente en madera, es una talla en madera, que es una verdadera obra de arte. Como nosotros entramos acá con mucho dolor, se nos pasan desapercibidas las grandes obras de arte que tenemos. Y hay dos pinturas murales también recientemente restauradas a ambos lados. Si rotás la cámara lentamente, que de paso se ve la gran asistencia que tenemos hoy día, un día lluvioso, hay otra también, el descendimiento de la cruz de Cristo, ya muerto. O sea, son todos mensajes que tienen que ver con la muerte y la esperanza de la resurrección dentro de lo que es el cristianismo, el catolicismo en particular y el cristianismo en general. Que eso le brinda consuelo a las personas que están despidiendo por última vez a sus padres, a sus familiares, en este momento tan dramático. Nos detenemos en esta calle al azar, porque ahí hay dos impresionantes panteones que no los vamos a visitar porque hay mucha información que ustedes van a encontrar. Por ejemplo, María Laje hizo un estudio sobre la Sociedad de Socorros Mutuos Española, corregime si me... Y que es de un estilo renacentista español, plateresco, investiguen el gran monumento que hay atrás de Alejandro Cristofersen, el mismo autor del Palacio Anchorena. Y más cerca, si mal no recuerdo, es el panteón de la Policía Federal, ¿verdad? Que es como una especie de panteón, ¿se acuerdan de los romanos? ¿No es cierto? ¿Lo ven ahí o no lo ven? Entonces tienen dos de los más grandes panteones sociales que tiene el cementerio de la Chacarita, que están muy estudiados, pero ustedes después pueden acercarse y verlos en forma particular. Nos paramos de nuevo casualmente en cualquier calle de esta verdadera ciudad y fíjense acá que tienen una obra de posiblemente un matrimonio, Antonio Calabrese y Manuela Pavia de Calabrese, que es, no sé si sabemos si decir un relieve o una escultura que tiene volumen, que es toda una tradición de la antigua Roma. Ustedes van a encontrar en museos de arte funerario romano, donde se retrataba en forma realista a los difuntos que tenían las cenizas debajo. Y acá tienen al estilo romano antiguo el escultor que mayor cantidad de esculturas tiene en la Argentina, que en cualquier rincón del país van a encontrar algo, estación de tren, colegio. Acuérdense, no se van a olvidar, cada vez que van a un colegio, a una estación de tren o a cualquier plaza de cualquier pequeño pueblo del interior, está la obra de Luis Perlotti. Este es Luis Perlotti, que hizo este grupo escultórico al estilo romano antiguo. Y tiene el museo Luis Perlotti, que está en el barrio de Caballito, para que ustedes lo visiten. Pasando de casualidad, vemos un panteón, una bóveda, le decimos en Argentina, para los mexicanos, que es islámica, ¿no es cierto? Si bien el arco de herradura, ustedes saben que es visigodo, pero los musulmanes españoles lo adoptaron. Fíjense, del emir Emin Arlan, que fue un escritor, que tiene todo el trabajo geométrico, porque ustedes recuerden que tanto el islam como el judaísmo son iconoclastas, no aceptan la imagen, de manera tal que hay toda una decoración geométrica, ¿no es cierto? Y utilizando también el árabe clásico, seguramente alguna frase del Corán. Así que fíjense, una rareza, una de las pocas tumbas islámicas, ¿no? De un musulmán que hay en el cementerio de la Chacarita. Acá tienen una tumba, un sepulcro neoegipcio, ¿no es cierto? Es más que evidente que es egipcio, ¿no es cierto? Fíjense, una pirámide, pero después tienen el dintel, que es la forma de entrada a los templos egipcios y a las mastabas, ¿no es cierto? Fíjense también el trabajo de Art Deco, porque en la época que estaba de moda lo egipcio, estaba de moda el Art Deco. Entonces tienen todo un trabajo muy sencillo de fiamantado en la guarda, en la entrada, ¿ven? Que tienen un trabajo geométrico. Y después la puerta también, la puerta Art Deco, de bronce, espectacular. Y arriba tienen ustedes también el símbolo de la cruz. Así que, no sé, podemos decir que si alguno me preguntó si hay símbolos mazónicos, en muchos hay símbolos mazónicos, pero en otros es más fantasía de la gente que ahora encuentra símbolos mazónicos por todos lados. Pero bueno, está para que ustedes investiguen. Si haces un paneo hacia los alumnos, bueno, ustedes acá tienen un elenco de estilos espectacular para investigar por su propia cuenta. Yo me estoy deteniendo en algunas situaciones aisladas que se me ocurre parar, porque hay tanto para ver. Allá atrás está la Asociación Argentina de Actores, que están los actores más famosos de nuestro país, están inhumados en aquel panteón, que tienen allá de estilo neoclásico. Entonces, la propuesta que ustedes por su propia cuenta investiguen y descubran, ¿no? Acá tenemos también el panteón de otra de las congregaciones más importantes del mundo, junto con los salesianos que ya la vimos, los franciscanos y los jesuitas. El Papa es jesuita, por ejemplo. Y aparte, la chacarita era una chacra de los jesuitas. Vieron que los jesuitas que tuvieron las misiones jesuíticas en donde estoy en la provincia de Misiones, las estancias jesuíticas en la provincia de Córdoba, escucharon hablar, ¿verdad? Vieron que fueron expulsados de aquí, de nuestro país, y fue suprimida la congregación a fin del siglo XVIII. De manera tal que este terreno pasó a ser fiscal, y luego se transformó en el cementerio de la Chacarita, pero originalmente los dueños eran los jesuitas, cuyo panteón tienen aquí en esta bóveda que la licenciada Tuma nos recordó que aquí están presentes los jesuitas, los dueños originarios de estos terrenos. Decían ustedes, estamos viendo un punto de fuga acá, pero les quería mostrar, acá tienen cuatro bóvedas casi iguales. Muy importante que los antiguos marmolistas o los artistas funerarios ofrecían por catálogo la tumba, entonces uno podía elegir, como hoy elige un modelo de auto, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay tres modelos de Corolla, entonces yo elijo que tenga GPS, que no tenga, no sé, los de autos muchos no entienden, pero es lo mismo que con las tumbas. Uno podía elegir que tenga cúpula, que no tenga, pero fíjense que tenga frontón partido, o que tenga frontón entero, pero ven que son casi iguales. Se compraban por catálogo, uno iba viendo láminas y elegía lo que prefería para sus difuntos, ¿no? Bueno, les quería mostrar todo un barrio, todo un barrio de granito negro, probablemente ahí vemos una bóveda de la familia Petrone, que fue un importador de mármol, de granito, probablemente haya habido una época que se importó mucho granito negro, que venía de Sudáfrica, venía de Suecia, del Uruguay, tenemos, fíjense, esta calle también, esta avenida también, toda de granito negro. Después empezamos a producir nosotros granito negro en La Rioja, pero el granito negro es muy duro, muy resistente al exterior, por eso es ideal para las tumbas que están en la intemperie. Lamentablemente ustedes ven como la langosta arrasó con todas las placas conmemorativas, ¿no? Que ese es el drama que tenemos acá en La Chacarita. Bueno, tal vez estemos frente al panteón más interesante, por lo menos para mí más querido, porque tengo mis antepasados acá adentro, porque todos de origen gallego en parte, el panteón del Centro Gallego. Lamentablemente, lo que pasa en La Chacarita, el estado de robo y de ruina que estuvimos viendo, es a nivel país también. El Centro Gallego es una institución centenaria que entró en quiebra, quebró hace un par de años y fue un drama. ¿Vieron el Centro Gallego que está en Avenida Belgrano y Pasco, frente a la iglesia de Santa Rosa de Lima, cerca de la UADE? Véanlo, porque es un renacimiento español espectacular, pero una institución en ruinas. Y aquí tenemos el panteón donde están todos nuestros antepasados, que es de un estilo románico. ¿Ven las arquivoltas, la superposición de arcos? ¿Se acuerdan cuando comparamos romano con románico? En el arte romano no hay superposición de arcos. Entonces esto es el románico, ¿no es cierto? Ven un arco superpuesto del otro y después vean los capiteles historiados, donde no hay ni orden dórico, jónico ni corintio, sino que hay figuras que pueden ser figuras alegóricas, pueden ser historias de la Biblia. En este caso hay figuras alegóricas, ustedes van a encontrar. Y después se encuentran relieves en el muro, probablemente Santiago de Compostela, perdón, el apóstol Santiago, y es el original de donde se tomó modelo, seguramente es un monasterio que estará en Galicia, que si mal no recuerdo es Santiago de Compostela. En la década del 30 fue muy importante el neorrománico. Ustedes van a ver muchas iglesias neorrománicas de los años 30. Y con esto les cuento algo, una curiosidad en nuestro país. En nuestro país el reloj de los estilos retrasa, porque primero tuvimos, en la Edad Media, ¿qué se dio primero, el románico o el gótico? El románico, muy bien. Después vino el gótico. En nuestro país es al revés. Primero estuvo el neogótico, Basílica de Luján, por ejemplo. Y después estuvo el neorrománico. ¿No es cierto? Primero el neogótico, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, y después el neorrománico, década del 30 y 40. Un caso de este panteón social del centro gallego, que es neorrománico. Adentro también hay un Cristo muy tradicional, pero por ser un panteón privado, está inhibida la entrada. ¿No es cierto? Somos muchos y no sé cómo estará estructuralmente el edificio, porque el centro gallego, vuelvo a decirles, es una asociación que quedó a la deriva, ¿no? A la deriva por su mala administración. Es más, mis padres, mis tíos, pagaron toda la vida al centro gallego y terminaron después con una prepaga de las modernas, habiendo pagado toda su vida la cuota social al centro gallego por una nostalgia de su lugar de origen, ¿no es cierto? Así que, panteón del centro gallego, uno de los más importantes de aquí, del cementerio de la Chacarita. Bueno, les quise traer un lugar, un poco que poca gente viene, porque es un panteón totalmente diferente, que tiene que ver con el romanticismo orgánico. ¿Ustedes se acuerdan de la ópera de cine y la vieron alguna vez en foto? Bueno, era la época del romanticismo orgánico, que se hacían formas con el hormigón, por ejemplo, el planetario de Buenos Aires, y el principal artífice de este movimiento fue un arquitecto mexicano, español, mexicano, que fue Félix Candela, que inventó las formas parabólicas y hiperbólicas. Investiguen a Félix Candela, investiguen al video que hicimos del arquitecto Rafael Maquiraldo, que le mandamos un gran saludo, un arquitecto que ronda los 90 años, y que también diseñó una estructura parabólica y hiperbólica en San Francisco, Córdoba. Acá tienen un ejemplo, que es el panteón del círculo de suboficiales del ejército argentino, que la verdad que es un ejemplo, porque se animó a experimentar con estilos diferentes a lo que es el neogótico, el neoclásico, ¿no es cierto? Tenemos una forma parabólica y hiperbólica que es muy interesante de apreciar. Y después todas las tumbas están en galerías subterráneas, de manera tal que si ustedes se asoman a esa trinchera que hay ahí, van a ver todas las galerías subterráneas. Y arriba, la capilla para los responsos, que sigue esta línea de Félix Candela, que les pido a ustedes que investiguen, que es un movimiento que tiene que ver con la segunda mitad del siglo XX. Terminal del aeropuerto TWA de Nueva York, la obra del arquitecto Maquiraldo en San Francisco, y la obra fundamental de Félix Candela en México DF. Bueno, vamos a hacer el cierre en este magnífico panteón donde están conjugadas las Fuerzas Armadas, la Marina y el Ejército. Contanos, María Elena Tuma, de qué se trata este panteón tan bien cuidado. Bueno, estamos acá, frente a la Asociación de Socorros Mutuos de las Fuerzas Armadas. Es el panteón B. En el cementerio de Chacarita existen tres panteones importantes de las Fuerzas Armadas, todos de esta magnitud, pero estamos ante el más importante. Los datos específicos te los dejo a vos, porque... Claro, es un templete neoclásico, ¿no es cierto? Fíjense que hay dos esculturas muy realistas, uno de un marino, ¿no? Lo ven que está justamente listo para divisar en la lejanía el barco enemigo, y del otro lado tenemos también un... Este seguramente es un Patricio. Sí, sí, sí. Es parecido al que está en la Recoleta, frente a la bóveda de... No, no recuerdo, pero es muy similar al de la Recoleta. Claro, bueno, y después... Al de Lavalle, perdón. Al del general Lavalle. Y después tienen el estilo dórico, y lo más importante de todo, para dar cierre a este encuentro histórico en la Chacarita, donde hemos hecho la primera clase universitaria, que ustedes descubran su propio monumento para hacer el trabajo práctico, y para hacer la actividad. Y lo más importante es que tenemos que colaborar todos, que cuanto más difundamos el patrimonio del cementerio de la Chacarita, más vamos a frenar el robo y el saqueo a que estuvo sometido en los últimos años. Desde ya, muchas gracias, licenciada María Elena Tuma, por darnos permiso para dar esta clase. Gracias a los alumnos que hicieron el gran sacrificio de un día tan frío, de estar aquí presentes. Y ahora les dejo la posta a ustedes para que hagan su trabajo. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Gracias a todos. Gracias a todos.